Este día, este día, este día, este día. Él escribe este libro, que tiene un gran significado. Otro más, de mi gran amigo, el maestro Ricardo Arenas. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. Profesor, maestro, investigador de todo. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Igual, siempre como... Oiga, maestro, la mirada que, sin lugar a dudas, habita. Habita. ¿Qué significa este libro que haces? Es un análisis de la obra de un poeta que se llama, tabasqueño, que se llama Teodosio García Ruiz. Es un análisis a su primer poemario que se llama Sin Lugar a Dudas. Por eso el título es un juego. Es un juego, es una mirada que, sin lugar a dudas, habita. ¿Por qué? Porque, como tabasqueño, la obra de Teodosio nos habita a todos, ¿no? Está con nosotros. Él habitó Tabasco. Entonces, de ahí el juego de palabras. Maestro Ricardo, ¿qué significa para usted exponer su libro en una feria a nivel internacional? Que tiene que estar en Tabasco. Sí, pues la verdad es un orgullo muy grande porque, bueno, pues me llevó varios años escribirlo, hacer un análisis, porque es un análisis interpretativo a partir de la hermenéutica. Entonces, es de mucho investigar, de ver sus metáforas, ¿no? La simbología que construye, cómo va él a través de su vida contándonos cómo es la ciudad de Villahermosa y cómo es el ser tabasqueño. ¿Qué de cierto hay, Maestro Ricardo, que cuando uno escribe un libro y parece que uno ya está terminando, surgen cosas nuevas y otra vez y hay que irlas acomodando? Sí, sí, sí. Bueno, este libro, como es una investigación científica, pues uno tiene que irse adecuando al trayecto que uno ya había diseñado. Pero a partir de esto surge como un brazo otra idea que estaba ahí que ya no se pudo agregar y eso concluyó en un capítulo de un libro colectivo que hicimos en la universidad. Sí, siempre se desprende, ¿no? Y de ahí, pues me da oportunidad después a escribir narrativa, escribir una novela que no es que sea una continuación, sino que viendo cómo se estructura la obra de Teodosio, pues uno puede ir desarrollando ya, ampliando el panorama para escribir. ¿Ya podemos encontrar ese libro? Sí, está de manera gratuito en la página de la universidad, lo pueden descargar gratuitamente. ¿Electrónicamente? Electrónicamente, sí, sin ningún problema. En el caso de los ejemplares en físico, a través de la librería universitaria, ahí me dicen que trajeron 25 y ya se agotaron, fíjate. Esas son buenas noticias. Sí, la verdad que sí, me da gusto. Qué bueno, maestro, pues me da muchísimo gusto saludarle, agradecerle personalmente lo que en su momento nos enseñó a nuestra generación de comunicadores y qué honor hoy entrevistarlo. Muchísimas gracias. Usted me dio clases, da vueltas la vida. Yo la entrevisto, es un honor para mí. Sí, y me estás enseñando a mí cómo se hace este programa. Hombre, pues gracias a usted por fomentar la literatura y orgullosamente echa en Tabasco. Así es, así es. Está bueno. Gracias, maestro. Me da mucho gusto platicar. Saludos a todos. Ya me voy a ir con mis compañeros y la verdad, ha hecho esto un recorrido. ¿Qué le ha parecido todo lo que ofrece esta feria? La verdad es que es magnífico. Creo que la pusieron de muy buen nivel. Me parece que las editoriales que venden están muy bien. Hay que aprovechar y venir y adentrarnos en la lectura que nos hace falta leer porque es la apertura a consolidar nuestra forma de pensar y nuestro hacer diario. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Para servirles a Dios. Vámonos con más información. Es un honor, orgullosamente tabasqueño. Y ahí está un libro. Ya acabó con los primeros ejemplares. Hay que traer más. La literatura da cultura. Vamos a ver más información. Está con la familia de este día. Gracias, maestro. A servirte. Muchísimas gracias.